Toda la economía Hola, bienvenidos en un nuevo encuentro de educación financiera para toda la economía y nuestros videos que van apareciendo en nuestro canal de YouTube, Toda la Economía o por supuesto visitándonos en nuestro sitio web www.todaleconomia.com.ar Ahí vas a poder encontrar no solo noticias financieras y económicas sino también estos videos de educación financiera que hemos decidido hacer para vos Hoy en lo que te vamos a entregar en el día de hoy vamos a hablar del Bitcoin ¿Qué es el Bitcoin? Esta moneda virtual, esta criptomoneda que tanto ha dado que hablar en el último tiempo y que muchos lo nombran sin saber mucho de su historia, de su recorrido y también de su actualidad Hoy vamos a contar un poco, cuando uno habla del Bitcoin puede ir por varios lados, puede enfocarlo de varias ópticas pero también al tener distintas aristas uno pierde también el enfoque por eso hoy nos vamos a ocupar simplemente de qué es el Bitcoin, cómo se creó y de qué se trata para que vos puedas tener una primera visión, después vamos a estar con más videos donde ya vamos a hablar un poco de la parte técnica y de su posibilidad como inversión o no, de su crecimiento, de si es o no la moneda del futuro Hoy vamos a dedicarnos a saber qué es el Bitcoin Para eso tenemos que remontarnos al año 2009 donde Satoshi Nakamoto, por lo menos es el pseudónimo que usó su creador creó el protocolo Bitcoin Aquí empiezan una serie de dudas sobre quién lo creó y por supuesto no se le conoce la cara a este supuesto fundador y al escribir una nota, una columna en un diario que tituló Bitcoin Pair to Pair donde habla de la moneda digital y la relación entre partes empezó con este camino al crear el protocolo Bitcoin de esta moneda virtual ¿Cómo es? ¿Es dinero? ¿Es una tarjeta de crédito? Muchos se preguntan cómo funciona Bueno, el Bitcoin es una criptomoneda porque sus datos están encriptados Se comercia o se cambia o se consigue a través de plataformas digitales únicamente No es algo físico ni dinero, ni tampoco se pasa con algún código ni está regulado por bancos como las tarjetas de crédito aunque sí son parecidos con la tarjeta en el aspecto de que rápidamente se hace la transacción y va online El dinero virtual o esto que hemos llamado criptomoneda tiene que ver con poder hacer transacciones, intercambios de estas monedas a través de las plataformas virtuales Así el Bitcoin tiene o brinda una celeridad que es rápido y concreto pero también a la vez al no estar regulado, al no estar súper controlado se vuelve una de las posibilidades para el comercio negro, para lo que es drogas, armas y también para todo lo que tenga que ver con el lavado de dinero El Bitcoin va a estar, según dice su protocolo, limitado a una cantidad de monedas son 21 millones de monedas que va a tener como máximo esta criptomoneda para ser usada, para intercambiarse Su valor va a depender estrictamente de las leyes de mercado cuáles son la ley de oferta y demanda De acuerdo a la demanda que tenga y a la oferta de monedas que haya su valor va a variar y se va a incrementar o no Tuvo uno de sus golpes fuertes en 2013, uno de sus escalones negros cuando la plataforma, la mayor plataforma que comerciaba donde se podía comerciar el Bitcoin quebró y hizo que su valor se venga estrepitosamente hacia abajo y bueno, después pudo recuperarse y tomar ya un camino de volatilidad con precios que a veces son poco racionales pasando fuertemente o variando hacia arriba y hacia abajo Hoy está en uno de sus máximos históricos pero su volatilidad es una de sus características ¿Puede ser la moneda del futuro el Bitcoin? Sí, por supuesto Su código es inviolable, está encriptado y permite seguridad y rapidez ¿Qué no cumple? Bueno, para que uno pueda tener una mínima visión el dinero cumple tres funciones fundamentales Una es ser aceptado como unidad de pago El Bitcoin no es aceptado como unidad de pago porque no todos tomamos Bitcoin no todos lo aceptamos como un medio de pago Tampoco es reserva de valor porque su volatilidad impide que alguien ahorre en Bitcoin porque no sabe si en el corto plazo o en el mediano o en el largo plazo cuando se usan las reservas de valor puede estar haciendo un bueno o un pésimo negocio por la volatilidad que tiene su precio Tampoco es usado como unidad de cuenta ya que nadie expresa los precios de los productos en Bitcoin Las casas, las propiedades, los autos generalmente son en dólares en nuestro país Los precios de los productos en Argentina se expresan en pesos y el Bitcoin recién empieza a tener un mundo virtual donde hace eco en los países asiáticos pero también se empieza a contagiar con el mundo Así es esta criptomoneda Algunos la llaman la moneda del futuro Creo que tiene las condiciones para evolucionar Le faltan todavía por supuesto algunas características que hoy hacen imposible que cumplan estas cualidades que necesita el dinero para ser usado habitualmente Así que bueno, esta es una primera visión del Bitcoin Muy pronto te vamos a estar metiéndonos más ya en cómo se interactúa dónde podés empezar a operar, a conseguir El consejo es, si vas a usar esto como una inversión Fijate porque al ser una moneda no regulada el fraude está a flor de piel Digo esto porque muchos usan pirámides diciendo que toman para comprar el Bitcoin cuando realmente hacen totalmente otro negocio Seguinos en nuestros videos educativos de finanzas personales en YouTube Somos toda la economía Mi nombre es Rubén Granados Nos encontramos muy pronto con otra clase de educación financiera Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!